Y seguimos con uno de los mejores programas de Canal 14 de ti. Él. QTV. No, humildad. Él. Humildad, Kiki, humildad. El mejor programa. No. Los demás son cebollitas. Cebollitas por campeón. Cebollitas por campeón. Hablando de programas de Canal 14, bienvenido a la nueva temporada, no dijimos nada de otra cancha. Un aplauso grande para los chicos de otra cancha. Miércoles, 22, 30 horas, Canal 14, Teleimagen codificada. Muy bueno. Buenísimo, así es. Muy bueno. ¿Qué les parece si seguimos en las termas? Me encanta. Anduvimos. Como los tres. No, digo, a decir que la Ibi estuvo buscando a su tío. Lo andaba buscando por todas las termas hasta que lo encontró. No es mi tío. ¿De qué hablas? ¿Vos sos como la niña Loli que anda diciéndole tío a los... No. A los chiles mayores? Ojo, ¿eh? Te vas a terminar comiendo... A vos también te digo tío, así como le digo a los chiles. No, no, no. A mí no me va a venir a los tíos, yo no soy real, ¿eh? Yo te... No, no me compares. Yo no te voy a dar mandando Twitter. Yo todo de cariño digo tío, eso lo adjudiqué de mi novio Choli. La Vanessa Simón no dice nada. ¿Me sientes a Nata, por favor? Claro, vamos a ver. Estuvimos con uno de los grandes de Santiago del Estero, Leodán. Que Dios te aleje de mí, a donde nunca te encuentre, pero que seas feliz. Ufa, disculpe, lo ando buscando el tío Leodán. ¿Usted lo vio? Todavía no ha llegado. Está preparándose, ultimando los detalles para hacer el espectáculo de esta noche. Pero no sabe dónde lo puedo encontrar. ¿Sí le hago una notita de corta? Por aquí va a pasar. ¿Por aquí? Bueno, vamos por allá, Pato, vamos. Gracias. Ya estamos en la hormiga. Vamos, 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 vamos. Rápido, rápido, rápido. 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 Tío, tío. Tío. Ahí ya está. Me encanta. Lo encontré. ¿Qué te pareció? Vamos a hacer la nota, Pato. Al fin lo encontré. ¿Sabías que lo estoy buscando de allá? Sí, pero yo estaba de acá. Y por eso, yo lo voy a encontrar acá. ¿Cómo le va? Bienvenido nuevamente, Santiago. Muy bien, gracias, gracias. ¿Qué me cuenta? Nada, que con la sorpresa de que iba a cantar a la una y ahora parece que tengo que cantar ya. Y yo siempre tengo mi programa de preparación, alimentación y descanso. Ahora tuvo que acelerar las cosas. O sea, que todos los chistes que quería cantar allá los conté hace un rato allá con mi familia. ¿Y no me va a contar un hito a mí? Sí, claro, ¿cómo no? A ver. Viste que los perros o los caballos siempre tienen una nota de salvar vidas. En este caso fue una gallina. ¿Ah, sí? Sí, lo tienes que saber. Tú como periodista tenés que saber. No, yo no sabía. ¿Cómo fue eso? ¿Me lo cuenta? Bueno, entrevistaron al señor, el de la gallina que le salvó la vida. Y le dice, don Evaristo, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que la gallina salvó la vida? Dice, bueno, yo me estaba muriendo de hambre, dice, y me comí la gallina. Es muy bueno. Es bueno, es bueno. Bueno, el amigo Leo lo vi en mis andadas por Perú. Tuve el gusto de verlo allá. Y yo digo, bueno, qué éxito, ¿no? Que ande por todo Perú, un santiagueño, por todo. Me encantó. Muy bien. La gente lo quiere mucho, ¿eh? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, como santiagueño me hice querer. Sí, es verdad. Lo queremos aquí, no queremos que se vaya. No se vaya. O sea, a mí me encantaría venir más seguido a Santiago y todo, pero bueno, las obligaciones obligan y a la familia hay que mantenerla, entonces. No queda de otra. No queda de otra. Bueno, esperamos verlo ahora en el escenario con el mismo humor, con esa misma pila. Pero yo quiero que me cante un pedacito de algún tema. A nosotras, aquí, un pedacito chiquitito, así. Bueno, bueno. A nosotros nos gusta chiquitín. Celia. Celia. La conocí un domingo, hablamos de pasear. Le pregunté su nombre y muchas cosas más. ¡Ah! Así comienza nuestro amor. En primavera. ¡Epa! Bueno. Muchísimas gracias. Gracias. Un besito. Un genio, Leodán. Un grande. Un corte a todo y empecemos mañana un nuevo amanecer. ¿Cómo poder saber si te amo? Me morí, un divino se prendió, Leodán, a la broma, a contar el chiste. El mío no sé si le habrá gustado mucho, pero... Yo creo que sí le gustó. Dijo que era oloroso. Fue freído. Fue freído. Y me hablaba en inglés, todo a full, Leodán, la verdad, un éxito. Sí. Siempre listo. La Vanessa no me dejaba que le haga la nota. Y no sé qué le hablaba. ¿Y quién es ella? ¿Tu hermana? Me dice. Y la hicimos pasar. Es chamullero, Leodán. Sí. Es chamullero. No pierden las mayas, Leodán. Es mironcito. No pierden las mayas. Como todo hombre. Bueno, vamos al Teatro 25 de Mayo. ¿Te quieres poner mimoso vos, no? No, no, quiero agradecerle a Vivi, una gran fanática de este programa. Gracias, Vivi, por el regalo. Muchísimas gracias. Ay, qué lindo. Me trajo tres docenas de mini yandones. Tres docenas. Vamos a pasarla bien. Gracias a Vivi y su esposo, por supuesto, por estar siempre. Por el cumple de quise. Gracias, de verdad. Muy bien. Gracias. Cierto. Bueno, me voy al Teatro 25 de Mayo. Estuvimos ahí con Marce, que están todos con Jorjito, Etiqueta del Show. Estuvimos filmando, grabando, pasándola bien. Terminé bailando en el escenario. Sí. Horacio Banegas en Santiago del Estero presentando la segunda parte de su disco. Vamos a verlo. Bueno, antes que nada, felicidades. Un show que hasta a mí me hizo bailar. Subí al escenario y fui parte de este semejante elenco. Esto que trajiste, impresiones, expresiones, esta segunda parte de un gran trabajo y mucha juventud presente. Tuviste ahí como un punto importante, que es dejar este legado a las generaciones siguientes, ¿no? Con tantos invitados de lujo que tuviste. Contanos un poquito sobre este trabajo. Sí, para mí es algo muy lindo. A mi edad he logrado tomar contacto con un ámbito que no era en el que había transitado durante años. Porque hoy la gente joven está cercana a nosotros. Hay gente que nunca había escuchado folclore, sobre todo. Y estamos así hace tres años intentando encontrar un punto de conexión y algo que nos contenga a la banda, porque esto no es folclore. Nuestra banda suena hoy actual. Actual. Esto es lo que consideramos que es la música de hoy. Y así que circular por teatros sin butacas, teatros que amparan a las bandas grandes de rock y a las bandas inglesas y norteamericanas, hemos podido hacer pie ahí y estamos con eso. Por eso se ve la gente ahí de distinto. No es la gente propia de La Peña o del festival. Hay mucha gente que incluso más adelante haremos una movida de una presentación y un show con todas las bandas de rock aquí en algún lugar que estamos buscando. Bueno, muchas gracias Horacio por la nota. La verdad la pasamos muy lindo. Para los amantes del folclore, QTV también tiene folclore. Pero hay más de esa noche. Sí, hay más de esa noche, porque tuvo un invitadito ahí. Antes de que continúes, quiero hacerte una pregunta nada más. ¿Por qué cada vez que sales a algún lado terminas bailando? ¿Qué onda? Bueno, porque es... Es bailarín. Es esencia. Así está todo el día, así está todo el día. Sí, me gusta bailar, ¿qué va a ser? Pero eso fue de pura casualidad, ¿no? Nos fuimos apurando para hacer la nota. Apenas termine y estaba paradita al costado así mirando. Y la última chacarera, el bailarín me hace de lejos, encima no me conoce. Me dice, ¿sabes? Me dice yo, ya me dejó el bolso. Pero atrevido. Dejé el bolso ahí, ya estaba dentro del escenario. Así que bueno, una noche de lujo y vamos a conocer a Maxi Ledesma, uno de los invitados mejor presentados por Horacio. La verdad, un talento santiagueño. Vamos a conocerlo. Maxi Ledesma. Chango, ¿qué ha pasado? No sé. ¿Qué ha pasado? Porque bueno, yo no he estado aquí, ponerme el día un poco, ¿qué ha pasado? Porque del costado del escenario veía que te hacían. Yo me acuerdo de ese Maxi, ¿has visto? Contame un poco. Resulta que este señor es mi ídolo. Sí, bueno, ese es otro punto. ¿Has visto que te ha puesto como el invitado estrella? Y yo digo, Dios mío, qué locura, porque veía tu publicación en Facebook. Voy a la casa de Horacio. Horacio me manda un mensaje de texto. Estoy por tocar con... No, no, era una cosa que... Mira lo que hace, ¿entiendes? Mira cómo me presenta. ¿Entiendes? Y ha contado esa anécdota, porque nosotros ayer hemos tocado en Tucumán. Y nada que ver, la presentación, así, mucho más tranqui, más seria, mucho más solemne, así. Claro. Y hoy me sale con esto. Me he hecho llorar, me he hecho emocionado. Contale a la gente, contale a la gente de Maxi Ledesma, ¿no? Un poquito de este invitado que tuvo el lujo de tocar ahí con grandes, ¿no? Porque fue un elenco de la... De primera, de primera, de primera, toda con producción, todo. No sé, no entiendo qué quieres que te cuente. De vos, que te presente. De yo, yo me llamo Maxi Ledesma, vivo en la banda, he estudiado en la escuela de música, un poco. Ahí éramos compañeros y cantábamos música de Iván Essence, en inglés, así bien. Le pegábamos, le pegábamos al metal, un toque. Bueno, Maxi, te felicito, muchísimas gracias por tanto talento, la verdad. No, es que para mí, después de hace mucho que no te veía, ver esto y compartiendo escenario con Horacio. Ay, vos no sabías que yo tocaba el violín, es verdad. Claro, bueno, pensaba que iba a subir con la eléctrica y iba a hacer, pero después dice con el violín. Muy bien. Total, muchas gracias. Gracias. Un monte silencioso, se me hace que estoy llegando. Desde el Robles me acompaña, un alegre polvare. ¿De dónde vengo? Oh, aquí seguimos disfrutando. Mira cómo te lo hago. Lerka, estás on fire hoy, eh. Estás tremendo. Ya, te contagiaba mis palabras, on fire. Te estoy robando un poco de todo, te estoy robando un poco de todo. Juventud, sobre todo. Muy buena la nota, muchísimas gracias a la gente del Teatro 25 de Mayo, que siempre dice, chicos de QTV, ustedes primero. No, mentira, mentira. Muchas gracias. Pasamos una noche muy linda, más que divertida. Y muchas gracias al teatro por recibirnos siempre. Somos los primeros en pasando, caminando por todas partes. Nadie me dice nada. Esta fue la última nota del programa del día de hoy. Por supuesto que esta noche salimos, ya tuvimos, tenemos algo de archivo para presentártelo la semana que viene. Y salimos esta noche a reventarla. A fecejar, a fecejar. Vamos a la esquina del recuerdo con las chicas y la vamos a pasar bomba. Quiero recordarte que esta... Orca. Esta noche Orcas, no se lo pueden perder. En la Casa de la Cultura del Bicentenario, en la banda. Besares y Garay, a partir de las 22 horas, no te pierdas esta noche Orcas. Es un evento organizado por No Detenga Su Motor. Bueno. Perfecto. Vamos. ¿Te gustó cómo estamos hoy? No estás diciendo nada. Luminosas. No, no sé qué. De ellas como siempre. Así, luminosas están. ¿Por qué? Porque MF nos peinó, nos maquilló, nos hicieron las uñas. Ay, qué nivel. Gracias. Gracias. Unas divas. Gracias a Amira Fernández, a Vanessa que me peinó a mí, a Vanessa divina, que me hizo una trencita divina. Y a Marionita que nos maquilló. Agenio, muchísimas gracias, MF. Entonces vamos a estar ahí molestándolos a todos los jueves. Así es, en Avellaneda, entre Buenos Aires y 25 de mayo. Enfrente del Teatro 25 de mayo. Bueno, primer día de gimnasio. Déjame agradecer a Gimnasio Farías en Moreno 1469. Muchísimas gracias. Y bueno, están las clases de pole dance a full, así que voy a pasar a invitar a todos ahí con Hernán. Vamos al caño a bailar. ¿Epa? Sí, vamos al caño a hacer pole dance. Y yo me puse un short para mostrar el trabajo que hago con mi personal trainer. Ya que estás, te podés poner de pie para que nosotros veamos. Señor director, ¿me puedo poner de pie? Sí, sí te dice. ¿Sí? Okidoki. Sí, sí te dice. Bueno, mira. Mira, mira estas lápizas. Sí. ¡Ah! ¡Ah, mire! Así el director. Pero sí. Mira, Monster Shield, que es un amigo mío, Oscar Santillán, y mi personal trainer, que es José Isobey, que me mantienen firme. Así que bueno, muchísimas gracias a nuestros gimnasios. ¿Se vamos por la casa? Nos vamos, lamentablemente. Nos tenemos que ir. Nos volvemos a encontrar. Pero nos encontramos domingos a las 20.30 y miércoles a las 20.30. Y por supuesto, el sábado que viene con muchas más cosas. Ahora sí, desfila señalas, señales. Ivana González, dale, Ivana. Mirá que esa tremenda gamba, ¿no? Tremenda gamba. Nos está haciendo falta un delantero para este mundial. Adelante, Vanessa Simón. Baila, Vanessa Simón. Mirá cómo te la mueves. Tremendo. No, algo sabe, algo sabe, vas a ver. No me vas a ver desfilar a mí. No me vas a ver desfilar a mí. No me vas a ver bailar a mí. Yo simplemente te voy a decir hasta el sábado que viene. Muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado. Y por supuesto, los esperamos. Canal 14, tele, imagen codificada a las 13 horas el sábado que viene. Chau, chis. Chau. Nos vemos. Chau, chis. Chau, chis. Chau.